y si tienes sorpresa mi gente los jabones, por aquí una chancla y un conejito aquí hay más cosas a ver si me lo rompieron miren que bonita no la rompieron por acá esta otra vean tampoco esta rota por acá esta otra por acá esta otra esta el perro por acá esta otra playera no la rompieron ay ahora si a mi que me encantan las playeras negras si bien calzones los calzones hay que lavarlos unos calzones este es de aquí otro jaboncito un calzón otro jabón este que es un gorrito que bonito gorrito calzones están están buenos llanos de jabón pero están buenos no están usados están nuevos así que los calzones así que los calzones me los llevo mi gente me llevo los calzones también los champús estos también estos también no los voy a llevar hay que ser de algún precio que está ahí bueno gente ya sacamos algo aquí una ropita algo de ropita algunos jabones como quiera este los calzones están nuevos solo que están manchaditos de jabón este también no lo llevamos con el gorrito el gatito vamos a ver que más encontramos un botón de basura el micro y más voy a beber más cosas por aquí así que voy a hacer esto voy a poner esto mientras aquí vamos a ver que hay de este lado este es para el agua hay que cierra no sé a ver me voy a apagar el carro voy a subir esta cajita y hay más cosas así que ahorita voy a subirme a sacar más cosas llevamos una cajita llena de cosas aquí vamos a ver que más encontramos gente lo que voy a hacer es abrir la parte de arriba para ver ahí hay más cosas está un poco doblado pero está nuevo el bote está bueno vasura las 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 voy a dejar ahi hay mas cosas de aqui esta tambien hay cosas quedan tiradas ahí basura por que me me llevo la basura a usted la meto ahi hay cositas estoy haciendo algo de espacio para otra cremita poder aventar las cosas de ella para aca y 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 es otro espejito y y y y y y y y nos llevamos dos chuladas de espejitos vamos a ver si funciona porque lo habrán tirado ah esta enterito miren vean no esta roto eh y y y nos vamos a ver qué más hay esta es para el agua y 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 este donde estaba que cayó de donde cayó de donde que estaba por allá arriba y 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 vamos a subir la basura y bueno pues ya llevamos algo de cosas y y al último si me tuve que bajar por la por una bolsa y vamos a continuar con esto y este y vamos a subirla y 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 Vamos, comida. En la calle que me mueve. Me batí de café. Aquí hay algo, mi gente. Esto me lo llevamos, mi gente. Aquí hay como barras o algo. Vamos a ponerla acá. Está cerrada. Hay como de esas barriguitas. Pero lo que quiero sacar es esta mesa. Vamos a ver si. Please, 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 que no salgan. No se sabe nada de bala. Voy a sacar las cosas. ¿Qué será esto? Alguien se verá para qué es esto. ¿Qué se me llevo? Ya saqué toda la vacuna. Así que me voy a meter a ver qué encontramos por ahí. La mesa está rota de acá abajo. Vean, me faltan las patas de este lado. Y si es una mesa, parece. Pero voy a ver qué es eso de allá. ¿Y qué es eso de ahí? Es que me voy a meter rapidito. Desde que venga el carro de la basura. Láveme esa pata. Son varias cajitas. Están las patas. No se me hagan a llevar a mí. ¿Qué es esto? Está roto. ¿Qué será esto? ¿Quién sabe? Vamos. ¿Qué es todo? Ahí no me llevo la mesa. Está rota. Y no creo que para poder... Vamos a meter todo de la basura. Y pues vamos. ¿Qué será este fierro? ¿Qué es lo que nos va a meter? 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 ¿Cómo está bebida llevada a las esas? Aún no hay gente ¿Qué es ese fiel? Aquí parece que no hay nada Bueno mi gente pues esto fue nuestra aventura del día de hoy Por aquí les enseño Nos encontramos, este es para el agua Para pues ponerla caliente, fría Y pues también viene con su contenedor Encontramos los calzoncitos Encontramos estas camisitas Son seis camisitas negras De 12 dólares, ninguna está rota Algunas calcetitas, algunos calzones Algunos fracieles Esos espejos Estas tacitas eran cuatro Una estaba rota Por acá Este crema de coco Crema de coco, loción de coco Para el cabello Para hacerlo curly Esas cositas de atrás Por allá más loción Jabón para las manos Miren, estas botellitas Están bien chulas Para el baño Estas libretitas Nos encontramos pues Este gorrito que está aquí Vean 14 dólares Ese para el baño Nos hemos encontrado También ese para La comida de los perros Estas sprays Este que está aquí También no lo hemos encontrado Nos encontramos El bote de la basura Nos encontramos Estos jabones Ya los lavé Estaban en bolsitas Estaban todos manchados Y ya los lavé Estaban un poquito flojos De acá arriba Por eso No sé si por eso Los tiraron Pero Pues miren Están completos Nos encontramos Estas rampas Para hacer Para el closet Y esta chamarrita Que también En esta chamarrita No sé No conozco esta marca Canadá Gold Pero Estaba viendo el precio Vean 399 Y su precio real Es de 600 dólares Está entera la chamarrita Está un poquito sucia Pero está bien bonita Es como para Es como para un niño Está chiquita O sea Pero pues la tiraron Vean Cero dólares Por ahí Cero dólares Mi gente Pues esto Unas chanclitas Vean Y pues esto fue Nuestro hallazgo De una pequeña aventura Fueron dos contenedores Los que pasé a ver En uno sacamos Las rampas De acá abajo Para el closet Para un closet Y sacamos Todo lo que está De este lado De otro contenedor Déjame tus comentarios Suscríbete Si son nuevos Los invito a que se suscriban Y los espero Para nuestra siguiente aventura Chao mi gente Gracias a todos ustedes Y aquí cortamos Bye 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 Gracias.